Un día de contrastes. El evento deportivo del Super Bowl saca a relucir realidades dispares de la ciudad de Los Ángeles. La cocina de este restaurante no ha parado en semanas y todo el personal se prepara para recibir a los aficionados. Específicamente el Super Bowl ha traído una nueva ola de personas que vienen de la ciudad, de fuera de la ciudad, fuera del estado. Algunas personas, hablé con un par, son de fuera del país. Se espera que el sector gastronómico y el hotelero se vean beneficiados por el partido que enfrentará a Los Ángeles Rams contra los Cincinnati Bengals. Se prevé que 150.000 personas lleguen a la ciudad y las autoridades calculan que le dejará 477 millones de dólares, una afluencia masiva que todos quieren aprovechar. Tenemos cuatro lugares de estacionamiento disponibles para esto. Para los Juegos pasados los alquilamos por 50 dólares, uno de ellos lo hicimos por 100 en el último juego. Sin embargo, la experiencia del Super Bowl no se expresa en lucro para todos. Una semana atrás, la policía desalojó a más de 50 personas que tenían sus carpas en una avenida cerca al estadio donde se llevará a cabo el evento. Debido al Super Bowl, porque todo ha estado así durante unos dos o tres años, había montañas de todo tipo de desperdicios así de altas. Pero llegó el Super Bowl y vinieron y nos echaron. Aunque no los culpo, porque supone dinero para la ciudad. Las organizaciones civiles calculan que 90.000 personas estaban sin ahogar en Los Ángeles en 2021, una situación olvidada por muchos durante el tiempo que dure el partido. Gracias por ver el video.